Cuetan Cuerca Cuchibú Vi La Vila 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 Ah He ¡Hola! P So, ayun na nga Meron kami nito Itatale Itatale natin sa kanila Dakin na sila makabalik sa katak Less simple lang Walang kaori-origin na He's for challenging Pero, with that voice Palt partner Ayan'non So, nagpampiyangan na kami kanina JAN! Kanin'non Nagpampiyangan So, yun La compi es la Pompi. La compi es Faye y Jo. Me gusta. Y la compi es Patricia. La compi es la escora. Esa es tan triste. La compi es la escora. La compi es 5. La compi es 3. 5. Porque la compi es la compi. Esa suyo. Sigo. Don't ask. Suscríbete. Margarita muntah. Guido, quito. Guido. Guido. Margarita. Quito,島. Que se aute. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Football! No, no. Okay. Okay lang yan. Hindi papatina. Hindi papatina. Okay lang yan. Sino nang mag-ulat? Siya na? Eko na. Eko naman naman. ¿Cómo están detenidos? ¿Cómo están detenidos? ¿Cómo están detenidos? También está detenido. El color. El talento está bien. Ok, game, ¿para qué recuerdas a ti? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ¿estás listo? Ok, la hora de empezar ahora. ¡Banak! ¡No, hoy vamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oh, seguiré, pensé. No, no... ¡Ah! Ahí está, ahí está! Me... 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 ¿Qué? ¡Ariene! Me... Me... ¿Para qué? ¿Algo que me es más de 1 minkin? ¡Y, ah! ¡Mam! 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 Un libro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Me. ¿En un poco más de uno, en un término? Son lo que me hace. ¿Qué es lo que te hace? ¿De qué me hace? ¡Ooo! ¡Piisihan na namin! No, ¿por qué es esto? ¡Hahabol kami! ¡Hindi pwedenghinde! No, 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 si no hay que estar con ella. Mejor que yo, me juré. ¿Qué parece esto? A Ka Ha Wa Hawaii hawaian hawakan mo na puta hawaian mo na hawakan mo na ang mulalo yitap ang pox timer pox okay 3 seconds hawakan mo na hawakan mo na hawakan mo na hawakan mo na kaya ni mga lapit na na ay sagot na tayo siyuro yun mga 5 minutes ka 5 seconds ang 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 walang malalik walang malalik walang malalik ayun yun ang ang game 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 ang 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 sige 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 belog 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 da da medos Ya si no estáembiede. Primero. Primero si no estábamos. Jéc clair. Primero si no estábamos. ¡C inquieta! ¡Ahh! ¡Yãos, inf sunshine! ¡Thank you die bien! ¡En view it's always so much! ¿De acuerdo? This really works justamente... ¡Route 2!... ¡Excituación! ¡ندora de begriggs! ¡Suscríbete a uno a uno! ¡Suscríbete a este vlog para todos los que sepanos, que no sepanos. ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Page Trish Cuyugan! ¡Y el doy en Oli! ¡Gracias por verlo! ¡Tienes que siempre dicen! ¡Always be... ¡Remember! ¡Me am... ¡FRO! ¡Chau! Adelante... ¡Cantelante... ¡F là! ...